Hola amigos, hoy os voy a enseñar un vídeo de cómo funciona la máquina de limpieza de tapicerías Karcher Comercial Pussy 100. Es una máquina profesional que hace muy bien su trabajo, es muy duradera. Por ejemplo, esta máquina lleva unos 7 años y en 7 años ha trabajado muy bien, muy duro, he lavado muchas tapicerías y en 7 años le he cambiado dos veces la bomba de agua y una vez el motor. El año pasado, en un año, lleva el motor nuevo. Y también he cambiado una vez lo que es la manguera, manguera extractora y el pistola que estira el agua. ¿Cómo funciona esta máquina? Aquí tiene el depósito de agua limpia, ahí hay que poner agua y luego hay que añadir producto de limpieza. Y aquí es la parte donde tenemos el agua sucia. Esa se quita para poder vaciarla y aquí es el filtro que va para el extractor. La tema del mantenimiento, lo que he hecho yo en esos tiempos, he cambiado todos los tornillos que antes eran de acero, que se han podrido todos, se han oxidado y le he cambiado todos los tornillos que lleva la máquina por unos de inox. Para que, si tengo que hacer un mantenimiento, poder abrir los tornillos, que si no, se había quedado como estos. Aquí ya tenía una cosa de plástico que con el tiempo se ha roto y esos tornillos son de origen, pero mira cómo se están pudriendo. Y si lo quiero sacar, pues luego me va a ser muy difícil. Por eso he decidido cambiar todos los tornillos de inox. También he cambiado la rueda de delanteras porque llevaba antes de plástico y se había desgastado y se había bloqueado. Y nada, este es el tubo por donde va y nada. Ese también le he reforzado porque son muy débiles y se rompen. Le he pegado y le he puesto unas bridas para que no se rompa. Normalmente de origen, aquí lleva dos tornillos que se han roto uno aquí y otro aquí. Y nada, eso se rompe. Si lo usas mucho, eso se va a romper primero. Vale, vamos a ver, ahora a ver cómo funciona. Aquí se enciende la bomba de agua. Escucháis cómo va la bomba de agua. Y aquí tenemos el pistola. Vale. Pues le damos así. Vale, bien. Vale, 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 bien. Podemos usar un cepillo para frotar. Si tenemos, si no, no pasa nada. Si no es muy sucio, no hace falta usar el cepillo. Pero si es muy sucio, sí que se puede usar un cepillo para poder sacar la suciedad. Después que hemos frotado bien la alfombra, vale, hemos sacado la suciedad fuera. Ahora nos toca aspirarla, extraerla con la máquina. He hecho ahí un poco de invento porque no puedo trabajar con... No tengo tres manos para trabajar, vale. Vamos a arrancar el motor para extraerla. Aquí se puede ver cómo saca la suciedad. Vamos a detente la suciedad. podemos ver el agua que ha salido os voy a abrir el tapón para que veas que hemos sacado de la alfombra esa mira como está el agua está llena de porquerías mira, todo antes el cubo estaba limpio, limpio y ahora está lleno de porquerías entonces podemos decir que hemos limpiado bien se ha quedado bien la alfombra ahora único hace falta que se seque ese es el procedimiento para usar esa máquina de tapicerías y se puede lavar moquetas asientos, dentro del coche fuera del coche en principio así se hace el trabajo muchas gracias por ver este vídeo y si os gusta este tipo de vídeos y os parece útiles pues os podéis suscribir al canal voy a hacer más vídeos de ese tipo enseñando cosas útiles un saludo hasta luego de ese tipo y y y y